Ah, y la zona principal, que no lo veía antes, miren allá arriba. Es la característica principal que tiene el templo de Changse Shenzhen. Bueno, es el lugar por donde ingresamos. Hola gente, ¿cómo andan? Seguimos acá en Kuala Lumpur, en Malasia, y hoy vinimos al templo Changse Shenzhen. Difícil, ¿no? Es uno de los templos más importantes, uno de los templos budistas más importantes de Malasia, y de los pocos que sobreviven. Como vemos acá, el templo fue construido en el año 1896, y miren lo que hay afuera. Los detalles que tiene, la verdad que es hermoso. Estamos acá en la zona de Chinatown, así que tranquilamente pueden llegar caminando de la zona comercial que vimos en otros videos de Jalan Petaling. El templo de Changse Shenzhen, su patio abierto, es la característica principal que tiene el templo de Changse Shenzhen, Yuen, todos los pabellones que tiene son simétricos. Ahí arriba, miren las columnas, lo colorido de las pinturas. Esas lámparas que ven ahí arriba son de cerámica. Acá hay diferencia de otros lugares que por ahí tienen velas, miren qué interesante. Lo que hacen es, prenden saumerios, ofrenda de frutas. La verdad es que es hermoso. Ustedes cuando vengan a Kuala Lumpur, sí o sí van a ir a Chinatown. Así que acá llegan caminando, no hace falta que se tomen ningún colectivo, ni el Mororiel, ni nada. Tienen colectivos gratuitos, pero llegan perfectamente caminando, no tarda más de 10-15 minutos. Y el lugar tampoco es muy grande, así que no van a tener que estar mucho tiempo aquí. La entrada también es gratuita, eso tenganlo en cuenta, así que tampoco van a tener que pagar para poder entrar. El olor que hay acá es riquísimo, los saumeros tienen un olor realmente riquísimo. Estamos solo en esta parte, como en las antiguas, los llamadores de las puertas antiguas. Acá esto es el lugar donde eran antes, y mira la cantidad de gente que había. Y acá tenemos, Aung Seung Ing, que murió en 2017. Ahí dice, fue la líder del movimiento social de 1960. El Heritage Gallery, muy limpio, muchísima paz, hay muy poca gente igual. Acá miren tenemos, el lugar como era 1910, 1920. Pasando en 1950, miren, hace 72 años, miren. Lo que cambió el lugar 10 años después, 1960. 30 años después del 90, ya era un lugar muchísimo más atractivo. Y esta es la última, el 2018. Ya muchísimo más consolidado. Y unas tracciones más importantes de Kuala Lumpur. Esa es la tumba de Changse Shenzhen, tomada en 1978 la foto. Y acá tiene lo que es el plano. Ahora acabamos de entrar en el salón de la fama. Este es Tan Kim On, el patrón, en teoría, del salón de la fama. Miren acá el lugar. Quizás así, miren. Este es como, bueno, es el lugar por donde ingresamos. Miren ahí arriba, lo que les decía. El patio central que es lo que caracteriza al templo. Los tiempos antiguos. Kuala Lumpur, Wansu, bueno, hay un poco la representación. Acá otra parte también. Sorry, sir. De los... De los homerios, el oro es riquísimo. Riquísimo. Ah, y la zona principal, que no lo veía antes. Miren, allá arriba. No les volqué antes con la cámara. Ahí. Dejo la parte de la cabecera central. Bueno, un video cortito, pero para que vean este templo. Como les digo, es una de las tres atracciones más importantes de Kuala Lumpur. Es gratuita. Es cerca de Jinatown. Así que no se lo pierdan. Vengan. Y nada. Espero su me gusta, sus comentarios. Y nada. Nos vemos en la próxima gente. Que sigan bien. Chau, chau. Música Gracias.